Hola, les saluda Valeria Suárez de Daily Forex con nuestra previsión para hoy, 11 de julio. El euro dólar tuvo una sesión bastante volátil el viernes, lo cual es común cuando se publican las nóminas no agrícolas. Las cifras al final superaron las expectativas y eso al parecer va a empezar a fortalecer al dólar. Tenemos por otro lado demasiadas preocupaciones sobre la Unión Europea y ahora por la situación de los bancos en Europa, lo cual es un asunto relativamente nuevo. Creo que los rallies a corto plazo seguirán siendo oportunidades de venta. En realidad no estoy anticipando una caída drástica, sino más bien un sesgo negativo en general en este par de divisas, al menos por el momento. La Libre Esterlina trató de hacer un rally, pero retrocedió cuando llegó al nivel 1,30 y formó una estrella fugaz por segunda sesión consecutiva, una señal bastante negativa. Tenemos un martillo previo y creo que nos vamos a mantener en esta zona hasta que consigamos el impulso suficiente para romper a la baja. Los rallies en este caso serán oportunidades de venta y no hay lugar para la compra por ahora.